¿Qué es la economía familiar? La labor que tiene la Contraloría para fiscalizar los gastos del Congreso y cómo están manejando los recursos del Estado, que por derecho nos corresponde también como ciudadanos estar detrás de esto. Definitivamente. Pero digamos un poquito de historia muy breve, ¿no? Sí, claro. A partir del año 93 el Congreso institucionaliza dentro de su administración la oficina de auditoría, cosa que hasta ese año no existía, con el propósito de que casualmente esa oficina de auditores controle la ejecución del gasto del presupuesto del Congreso. A la fecha, esta oficina, digamos, que ha disminuido en su accionar en el trabajo y ha generado algunos problemas como lo que ya es de público conocimiento. Claro, para que nuestros televidentes comprendan de lo que estamos conversando, estamos hablando sobre el Congreso Constituyente Democrático, el CCD. Claro, en el CCD... Justamente se inicia en la gestión de usted, ¿no es cierto? Claro. Entonces, se modifica el funcionamiento del Congreso, digamos, en un Congreso moderno. Hasta antes de esos años, en el Congreso no existía una oficina de auditoría. Lo que existía era una comisión revisora de cuentas conformadas por senadores y diputados. ¿Y por qué? Porque hasta el año 92, que funcionó el Congreso bicameral, los parlamentarios tenían una actividad dentro del presupuesto. Habían senadores y diputados tesoreros, habían senadores y diputados bibliotecarios o prosecretarios bibliotecarios, diputados o senadores secretarios engarregados del personal. Entonces, ellos mismos firmaban cheques, tenían una actividad totalmente distinta a la que existe hoy, porque el Congreso Constituyente Democrático lo que hace es que el congresista se dedica a hacer trabajos del político. Y la administración se dedica a hacer trabajos administrativos. Entonces, esta separación obliga a que esta oficina de auditoría controle la ejecución del gasto que hacen los funcionarios del Congreso. Muchos dicen, el Congreso es autónomo, tiene autonomía política, administrativa y económica. Sí, pues, la tienen sus decisiones. Pero los que ejecutan el presupuesto no son los congresistas, sino son los funcionarios del Congreso. Los encargados y obligados a verificar de que las cosas se hagan de acuerdo a ley. Y eso me da pie a preguntarle. El Congreso Constituyente Democrático, cuando se implementó como área fiscalizadora de los recursos del Congreso, ¿qué tan bien funcionó? Funcionó en forma adecuada. ¿Por qué? Porque había un trabajo concurrente de los auditores. Es decir, que los auditores realizan una labor preventiva, una labor de consulta, para que el funcionario le pregunte, señor auditor, lo que voy a ejecutar está bien, está dentro de la ley, el acuerdo de mesa directiva que se acaba de aprobar para adquirir, supongamos, 120 sillas o sillones o un sistema de votación, ¿es el correcto? Entonces el auditor cumplió una función de prevención y de ayuda a la gestión administrativa. Y por otro lado, teníamos auditorías externas para los estados financieros. Entonces, ambas auditorías eran concurrentes para que el funcionario haga una buena labor. El político se dedicaba a hacer política y el funcionario se dedicaba a hacer una labor administrativa. ¿Usted cree que también estamos hablando de otra calidad de parlamentarios? Definitivamente, en la materia prima en todo esto, es la persona a la cual elegimos. Creo que nosotros, y a la luz de los resultados, de cómo viene funcionando el Congreso y de la desilusión que existe en forma permanente por parte de los ciudadanos, creo que debemos los peruanos elegir mejor y bien. Y esto depende mucho de que el voto ya no sea obligatorio, depende mucho de que los partidos políticos sepan seleccionar a sus candidatos. Porque nosotros cuando vamos a las urnas y vamos a votar, como en un restaurante nos enseñan una lista, un menú, y de ese menú elegimos el plato que vamos a ingerir en nuestros alimentos, en el almuerzo, por así decirlo, los partidos políticos también presentan un menú, una lista de personas. Entonces, nosotros elegimos sobre esa lista de personas. En consecuencia, si los partidos nos proponen, nos ponen en esa lista mejores personas para ser congresistas, la calidad va a mejorar del Congreso. Pero, como sabemos, también el voto no es lógico. Nosotros no votamos por plataformas de gobierno, no votamos necesariamente por un plan de trabajo. Votamos por la simpatía, porque el voto es emotivo. Y en las campañas electorales, si analizamos el comportamiento de los políticos de las campañas electorales, las campañas están llenas de emotividad, de emoción. Y tanta emotividad que, por ejemplo, para la elección del señor Urtecho, creo que muchos se dejaron, digamos, esperanzar por su discapacidad, confiando que iba a representar a una minoría, pero una minoría que merecía tener derechos y ser representados por alguien también. Ahora, pero esto también ha sacado la luz que el Congreso de la República poco ha hecho por respetar esta área fiscalizadora de los recursos, y preocupa demasiado. ¿Quién fiscaliza a los congresistas ahora? Bien, este nuevo oleaje con el presidente Otárola y en las coordinaciones que está teniendo con el Contralor General de la República, el señor Fakuli, da dando una esperanza, creo yo, porque el hecho de que existan ya un par de auditores de la Contraloría en la oficina de auditoría del Congreso, va a ayudar bastante en la fiscalización del gasto y del presupuesto. Esto es un gran paso, creo yo. No hay que confundir la autonomía que tiene el Congreso en tomar decisiones con la función que deben tener los auditores de la Contraloría en el control del gasto público. Que son cosas totalmente abismalmente distintas. Claro que sí. No hay que tener temor al control. Yo creo que a largo plazo, mejor nos sentimos los funcionarios, bueno, yo he sido funcionario muchos años del Parlamento, más de 23 años, mejor nos sentimos nosotros cuando somos controlados y auditados. Porque más adelante no vamos a tener problemas y estamos conscientes de lo que estamos haciendo de estar muy bien. Entonces, repito, esta alianza que está existiendo en la actualidad por parte del presidente del Congreso y del Contralor General de la República es muy buena para la salud de las cuentas del Estado. Y sobre todo para una entidad como el Parlamento que es tan sensible, ¿no? y que los ojos de todas las personas pues están puestos en esa institución tan importante para la democracia del país. Sin embargo, muchas congresistas van a sentir que esta también es una imposición algo injusta. ¿Qué se necesita de ellos también? ¿O qué compromisos se necesitan de ellos para que todo esto ande bien? Voluntad. Voluntad de querer hacer bien las cosas. Yo creo que por encima de ser un ciudadano, porque el cargo de parlamentario dura cinco años. Algunos son reelectos, pero los cargos no duran toda la vida. Más tiempo los ciudadanos son ex-congresistas que congresistas. En consecuencia, ellos tienen que pensar que lo que tienen que hacer es reforzar la institución del Congreso. Por encima de los intereses personales, por encima de los intereses individuales, por encima de los intereses partidarios, creo que los parlamentarios tienen que vestirse la camiseta del ciudadano para hacer una mejor función y hacer que las instituciones trabajen, pero trabajen bien. El problema que tenemos ahora es que un parlamento, que no solamente es el actual, sino que viene de años anteriores y periodos anteriores, lo que está haciendo es deslegitimar el Congreso, hacer que la gente crea menos en los políticos, hacer que las personas creamos menos en el Congreso, cuando la política es parte de la vida. Y lo que deben hacer los parlamentarios es hacer un buen trabajo para que las nuevas generaciones crean las instituciones, crean en los políticos. Porque los chicos dicen, sí, la política no me interesa. Y muchas veces por las conductas individuales de los congresistas. No por la conducta corporativa del Congreso, porque ellos se reúnen, sacan sus leyes, en fin, tienen sus mecanismos de trabajo. Pero las conductas individuales de los congresistas traen abajo la imagen de la institución del Congreso. Creo que esa medida de que se fiscaliese de manera más cercana, ¿no? Todos los movimientos de los congresistas es muy sana, sin duda, pero no puede evitar decir que es algo vergonzoso, que les tengan que poner una lupa encima como para que hagan las cosas bien. Es que algunos colegas me decían, ¿no? Pero la Constitución dice esto, el reglamento dice esto respecto a la independencia que debe tener el Parlamento. Yo les decía, sí, pues, una cosa es lo que se dice en el papel y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Es lamentable de que tengan que existir este tipo de candados, digamos, o binoculares en la conducta de un parlamentario para que eso se conduzca bien. Pero eso depende también de ellos, pues, porque si ellos no tuvieran tantos hierros, yo creo que las cosas serían totalmente distintas y nuestra opinión como ciudadanos sería totalmente diferente respecto del accionar del Congreso. Que los congresistas tengan autonomía y tengan libertad para hacer ciertas cosas está muy bien, pero no cuando se hace con los recursos del Estado. Ahí sí se merece mucha más observación. Ha sido muy saludable que usted haya estado en nuestros estudios. Esta mañana, señor Sebasco, exoficial mayor del Congreso, que nos ha ilustrado sobre lo bien que se trabajaban las cosas hace algún tiempo en términos de contraloría, de control o fiscalización, auditoría, y de lo que se necesita hacer hoy por hoy en el Parlamento. Gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Lourdes, continuamos contigo.